Llega la entrevista MVP en La Liga. Hoy tenemos en vivo, en La Liga, a un hombre, como lo dije al principio, polémico muchas veces, muy liceísta y sobre todo en las redes sociales, mucha gente que lo bloquea. ¿Cómo así? Para muchos irreverente, para muchos muy fanático, pero el hombre siempre mantiene su verdad. Con nosotros, Ricky Ravelo. Gracias, Martín. Mi hermano Juan Frank, Milo, Ibrea y Paloma, que me escribió que iba a estar aquí. No la veo, pero... Paloma, tengo una asignación especial. Siempre. Y por esa razón no está aquí. Bienvenido a La Liga, Ricky. Gracias, gracias por tenerme. ¿Qué tenemos? Mira, nosotros tradicionalmente, lo que nos hemos acercado a este tema del idón siempre nos vamos buscando las entrevistas que son las reales entrevistas que te dan a tono con lo que está pasando a nivel local en nuestra pelota invernal. Y yo voy a iniciar, luego de darte la bienvenida, con una pregunta sumamente importantísima para mí. leyendo un tuit... Este hombre que tiene más preguntas guardadas, Dios mío. Un baúl de recuerdos que él tiene. Leyendo un tuit de Ricky esta mañana, digo, ¡Wow, Dios mío, Ricky! Ahí te surgió la pregunta. Otro Pokémon desbloqueado. ¿Qué es lo que pasa con Maya en el Cibao, Ricky? En el Cibao yo no sé. ¿Qué pasa con Maya y conmigo? Nada. Él se puso en redes sociales. Porque hay una cosa que yo quiero aclarar. La gente tiene que entender que el show no son los peloteros solamente. El show soy yo. El show es Juanfran, ustedes. El show es Franklin Mirabal. El show son los fanáticos. Cuando dicen le dimos aquí, le dimos allá. El show es el tiguerito. El show es el DJ oficial de cada equipo. El animador de cada equipo. El show somos todos. Entonces ellos creen que el show solo son ellos. Y él se pone en redes sociales, el jubito con la curvita. Y yo le devolví, pero la gente no se la llevó. Cuando yo digo lo que yo digo, yo estaba tratando de imitar a Jonathan Villar cuando habló de César Valdés. Yo lo que hice fue salir a defender a César Valdés. La gente no lo vio así. Y nada, yo no tengo problema con Maya realmente. Su mujer quizá tenga problema conmigo. ¿Cómo? Pero ¿cómo así? Yo la tuve que bloquear porque se la pasaba escribiéndome en el DM, insultándome yo. Oye, esto es entre Maya y yo. Incluso el año antepasado, Maya reforzó a los gigantes en la serie del Caribe. Y fue en el estadio Kikeya. Y yo me encontré y saludé a Maya normal. Después del juego. Y Polonia y Maya me tienen bloqueado. Parece que ellos no quieren aguantar la presión porque yo entraba en los live de Polonia a darle cuerda y él la cogía. Y con Polonia, hubo un roce con Polonia. Él lo tuvo conmigo porque incluso antes del lío de lo de Palito de Coco, dos semanas antes, una semana antes, yo estaba en el podcast del hermano Franklin Núñez. Y yo se la di a Polonia a ellos. Dije que Polonia es lo único que yo le envidio a las águilas ibaeñas. De verdad. Luis Polonia, lo único. Después de ahí las águilas no tienen más nada. En toda la águilas completas, tú lo único que envidias es. Luis Polonia. Es que voy yo en día a día, le di que al águila. Ricky, aquí se sentó Emilio Bonifacio diciendo que pasaba con regularidad que cuando los Tigres ganaban en Santiago no funcionaba el calentador. Vamos a ver lo que dice Bonifacio. Póngalo ahí. Más adelante vamos a poner esa reacción de Bonifacio. Pero mientras tanto, ¿qué tienes que decir tú al respecto? ¿Tú crees que eso es cierto? Porque tú eres parte del equipo. Estás ahí en el crujado. Yo no sé si es cierto. Yo te voy a decir, a mí no me gusta ir a los viajes. Y menos a Santiago. Porque ir a Santiago significa que yo voy a salir a las 3 de la tarde de aquí para irme con el equipo para volver a las 2 de la mañana a ver que un juego de Bebo el Superior. Yo tengo más cosas que hacer. La gente cree que cuando empieza la temporada yo estoy ahí el día entero en el Liceo. No, viejo, el Liceo juega en la ruta y yo ni lo veo, lo juego. La mayoría de la vez. Por ejemplo, el juego pasado que le ganamos que ha sido 13 a 4 a las Águilas. Yo lo dejé de ver en el primer inning porque ya yo sabía que el fuerte había pasado. ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate. Yo estaba viendo a Newton y tres. Espérate que tú me llevas muy rápido, Ricky. Espérate, temprano. Mira, son las 2 y 36. Llévame al paso. El lunes. ¿Esto es vivo? Esto es vivo. Ah, porque está mencionando horas. Exacto, estamos en vivo. Esto es 12 a 1 por SuperQ 100.9 FM y también a través de nuestro canal de YouTube, La Liga Radio, para que también se suscriba y pueda enviar sus preguntas a Ricky Ravelo a través de nuestro portal. Series de titanes. ¿Tú me ibas a decir algo? Sí, pero vamos. Tenemos el corte, pero lo ponemos ahora. Entonces, el lunes es el primer enfrentamiento entre Tigres del Liceo y Águilas y Bañas en Santiago. Muchos águiluchos empezaban a decir como que nos vemos el lunes. O sea, como que estaban preparados para llegarle a los Tigres del Liceo y darle cocotazo. Yo aquí decía ese día que en los últimos 3 años los enfrentamientos de Tigres del Liceo y Águilas y Bañas, el Liceo ha tenido mejor récord jugando en Santiago que en la propia ciudad capital. Dí la verdad, su papá. Son su papá en Santiago. Siempre lo hemos sido. Realmente, porque si tú ves la serie particular de Paul Vida, el Liceo se la lidera. Si tú ves las finales de Paul Vida, el Liceo se la lidera también. Si tú ves la serie del Caribe, el Liceo tiene más. Incluso el Liceo le ganó a República Dominicana. O sea, el Liceo, cuando tú hablas del Liceo, tú no me lo puedes comparar con las Águilas. Deportivamente puede que se parecan, pero cuando tú hablas del Liceo, tú estás hablando del Real Madrid, tú estás hablando de los Yankees. ¿Entiendes? Ellos son el botón de nuestro Yankee. Ellos son el Barcelona de nuestro Madrid. Ellos simplemente son el secundón de la liga, de una liga de seis. Pero no se comparan, no se comparan. Quizás deportivamente, cuando el Ministerio de Salud influye y le arregla un campeonato. Quizás ahí. Porque ellos andaban con el pecho parado creyendo que eran iguales que nosotros. Y nosotros les hemos hecho así. Tranquilo. Espera un momento, Ricky. ¿Tú quieres decir que en el Ministerio de Salud, la temporada que ganaron las Águilas de la pandemia en el 2020, fueron ayudados por el Ministerio de Salud? Muy ayudados. ¿Por qué? Porque a los equipos les suspendían a los jugadores a placer. Simplemente. ¿Qué es lo que un examen positivo del COVID? Que un ser humano diga, tú tienes COVID. Y nadie podía ver eso. Ellos decían, no, fulano, fulano y fulano. El Lisei empezó como 4 y 1. Y de una vez, 15 con COVID del Lisei. Dije que sí, que los mejores de nosotros se han suspendido. Dije que los mejores de nosotros. Pero eso es una acusación muy fuerte. Y yo dije, ¿qué importa? Yo tengo pruebas. Y las finales, ellos toditos positivos. Y se salvarle, dije que no puede pichar. Y el otro, Pablo Espino. Dije que no, que él no va a abrir. Esa es la serie final donde las A y las Ibaeñas se enfrentaron a los gigantes del Cibao. Mágicamente les remontaron a los gigantes. los gigantes con la serie 3-1 a su favor. El equipo de gigantes anuncia que César Valdés y Pablo Espino no podrán estar lanzando por dificultades de salud con relación al tema de COVID-19. Valdés y Espino que estaban... Le ganan en su primero de juego. Estaban reforzando a los gigantes del Cibao en esta serie también. Pero, Ricky, yo entiendo que eso es una acusación, como dice Juan Fran, complicada. Estamos hablando de una corona donde ellos consiguieron la corona número 22. ¿Quién empató con Tigres del Licei? Sí. El año pasado le demostramos qué pasa con el Ministerio de Salud o nadie se mete en un torneo. Cuando juega, cuando se juega. Le dimos aquí, le dimos allá. Qué barbaridad. Ricky, en las negociaciones de los Tigres del Licei, negociaciones, cuando hablamos de negociaciones, yo soy un pelotero regular de esta liga, ni inicia la agencia libre. Ricky como tal, el hijo del dueño. No, yo no tengo nada. ¿Influye? No, nada. Nada, nada, nada que ver. ¿Cuáles son tus funciones con los Tigres del Licei? Porque mucha gente te conoce como que eres hijo del propietario Ricardo Ravelo y que tiene muchas influencias en el equipo. Me gustaría que tú aclares aquí cuáles son tus funciones específicas con los Tigres. Funciones específicas yo no tengo, realmente. Hay que aclarar que es un club. Papi es simplemente el presidente. Eso no es de los rabelos. Eso de mis tíos también, de un grupo de familia que nosotros nos llevamos así como familia. Y yo no voy a negar que no tenga influencia sobre mi papá. De hecho, el DJ Nítido en el Nintendo, todo el mundo que me tiene en Instagram sabe que yo ando con Nítido. El community del Licei que todo el mundo lo elogia. Fui yo que lo llevé. Y no quiero entrar en el tema del gerente porque siempre me traigo cuidado. Ay, mi madre. Pero pregúntele fuera de cámara un día a Udo Vicente cómo fue. Ustedes le van a preguntar a Udo, ¿cómo fue que te llegaste al Licei? Fuera de cámara. Y él le va a decir. Y él le va a decir cómo fue. No, pero ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Ayúdanos para la liga. ¿Cómo llega a Udo Vicente al Licei? Lo que se pueda decir. Yo te voy a decir cómo empieza, cómo inicia su acercamiento, su segundo acercamiento al Licei. Porque a Udo, a Udo fue el manager en el 17. Su segundo acercamiento del Licei inicia en julio del 2020 que yo le escribo, oh, güey, acá te han ofrecido alguna vez ese gerente del equipo. Me dice, no, yo lo tengo aquí el mensaje. Así inicia. Ya de ahí para allá. El que me ha seguido en Twitter y siempre veía como yo decía que Udo era el hombre, Udo era el hombre. Para poner en contexto, en el momento que Udo firma contigo eres del Licei, él pertenecía a los leones del escogido. El equipo del Licei solicita el permiso para la entrevista. No, no, mi papá no podía, nadie afiliado del Licei podía hablar con él. Pero entonces, ¿cómo se llama? Yo lo llamé porque yo no trabajo en el Licei. Lo llamé y le dije cuando llega al estadio mañana. Con un currículum. O sea, él llegó. Él no necesitaba currículum, ese tipo ha ganado un desequitado. O sea, él llegó, estoy aquí y firmado ese día. Ese mismo día, a la mediodía ya estábamos trabajando. Ricky, aquí nosotros tuvimos el pasado lunes a Smith Rogers. Invitamos a toda la gente que esa entrevista esté en nuestro canal de YouTube La Liga Radio y también anote el número 809-562-2732 por si quiere hacerle alguna pregunta con respeto a Ricky Ravelo y nos comentaba de que él en el Licei no se sintió bien tratado porque el tema de salario, de hecho, incluso reveló aquí que el año pasado él fue suspendido 10 partidos en el Round Robin por Tigres del Licei por situaciones... Pero no reveló lo que hizo, ¿verdad? Eso no lo reveló. Él expuso, pero por parte, vamos para allá ahora. Sí, porque él explicó, él explicó aquí. Y todo, aparentemente fue una confusión de comunicación. Un tema de comunicación. ¿Qué hay de cierto con relación al trato de Tigres del Licei a ciertos peloteros porque no vamos a generalizar? Vamos a escuchar primero lo que dijo Emil Rogers para que la gente sepa y Ricky también de lo que estamos hablando. Adelante, señor director. Tengo un contronazo con el Liceis. Aparte, ¿sabes? Cosas de sueldo. Yo empecé en un top unos años y ya yo iba... Yo estaba jugando un béisbol aquí en invierno casi gratis. Espérate, espérate. ¿Cómo así? Desáltame ese soporte. ¿Es tacaño, Licei? Yo no te puedo decir si es tacaño porque quizás con otros jugadores ellos sean un poquito más abiertos. Pero yo tuve un año que a mí me bajaron casi 200 mil pesos. De tu sueldo. De mi sueldo. Ahí están las palabras de Ricky Ravello. Tu opinión al respecto. Mi opinión. O sea, las palabras de Emil Rogers. Tu opinión, Ricky Ravello, al respecto. Se le estaba pagando en base a lo que él valía. La gente, después de la temporada pasada de Emil Rogers, creían que él era César Valdés. Los toros se fueron con ese amague. Bien por ello, que tienen dinero para pagarle. Señores, busquen los números de Emil Rogers. Emil Rogers hace dos años no pasaba de un tercer inning. No pasaba de un tercer inning. Emil Rogers aquí y yo nunca vi a la gente que es Emil. Señores, Emil fue el año pasado que metió mano, tiró un juegazo en la final y él quería cobrar lo mismo que ese César Valdés. O sea, espérate, espérate. Al nivel de ese César Valdés quería cobrar. O sea, César Valdés tiene tres años. No, no. Tiene muchos años metiéndose la liga en el bolsillo, pero tiene dos años que él es... No le dan. Yo no sé, yo iba a poner que él es De Grom, pero De Grom siempre está lesionado. El Pedro del 98. Sí, él es Pedro mezclado con Randy Johnson en ese año. Él es lo que él quiera. Y Smil Rogers va a decirle porque él me está abusando a mí de intermediario. Incluso él se abrió un Twitter el mismo día que yo puse un comentario de él en Twitter. Que by the way, yo estoy baneado en Twitter. Hace como cuatro meses a mí me banearon. ¿Cómo va a ser? Yo nada más conozco dos gente que lo han baneado en Twitter. A Ricky y a Trump. A Donald. A mí me le banearon y me volvieron a banear. Qué barbaridad. Pero el punto es que Smil Rogers si te debucan los números, salvo la temporada pasada. Smil Rogers siempre fue un lanzador mediocre en esta liga. Pero no, no, no. Mediocre no, promedio. Porque mediocre es despectivo. Promedio. Smil Rogers siempre fue un lanzador promedio. Smil Rogers era relevista hace dos años porque no cabía en la rotación. Pero tú entiendes, tú entiendes, porque ahí él está hablando de un caso particular de él. Que eso ha sucedido con otros jugadores. Oferta y demanda. Ya, él se fue donde los valores más y le pagan lo que entienden que él vale. El Lisei entiende que él no valía eso. Sencillo. Ricky, tu manejo y tu comportamiento como persona le cae mal a los jugadores. Yo me llevo bien con la mayoría de ellos. Porque ellos saben que yo lo que hago es defenderlo al equipo. Incluso el tema mío con Maya fue por defender a César Valdés. Yo siempre lo que estoy tratando es defender al Lisei. Y si tú tienes a cinco letras en el pecho, yo te voy a defender. Aún tú siendo el capitán, que el capitán estoy abierto, no quiere saber de mí. ¿Cómo? Espérate, ay Dios mío. Yo lo voy a defender lo que pueda. Yo estoy mal con esta entrevista. Apagaron el aire, pues. Pero explícame, espérate, no me saques, espérate, mi loguía, y acúsame. ¿Cómo es eso que el capitán Emilio Bonifacio no quiere saber de Ricky Ravelo? Explíquelo. Yo no sé en qué momento porque él y yo siempre éramos amigos, incluso él fue a mi podcast cuando yo tenía el podcast y de un momento a otro él fue y me dijo un par de cosas en Twitter y yo no entendí eso y la segunda vez que volvió yo le respondí y ahora él está que él no me habla y yo no le hablo a él y a mí no me importa. Pero, ¿qué te digo? O sea, él lo que tiene que dejar de buscar sonido conmigo porque es lo que le molesta que yo no debo estar hablando pero es lo que yo digo, el show somos toditos. Es más, él se retira el año que viene y nadie habla de él. Espérate, espérate, espérate. Pero yo voy a seguir estando ahí. No, no es Ricky, pero... ¿Tú crees que tus declaraciones pueden llevar a crear una distracción? No, y la celaron un poco más. Si lo de Palito de Coco no fue distracción que después de ahí el equipo apretó. Ahí. ¿Qué imagínate? Sí, pero no tiene que retirar eso de Bonnie. Es que yo no he dicho nada mal. Yo no he dicho nada malo de él. Nada malo de él. Hay que buscar un bajadero. El bolio de nosotros. Y del Licei, si es del Licei es mío, eso es lo que estoy diciendo. Yo no he dicho nada de él, nada malo de él yo he dicho. Yo dije que si se retire este año, el año que viene, ya nadie habla de él. Va a pasar como uno de los más grandes capitanes de la historia de los tigres del Licei. Sí, sí, entonces no puede ser que la gente se ha olvidado del año que viene. Uno de los más grandes capitanes. Olvidarse no, pero no va a ser tema relevante. ¿Por qué nadie habla de Ronnie Bell? Nadie me pregunta por Ronnie Belliola aquí. Porque no vive aquí, Ronnie no vive aquí. ¿Por qué no vive aquí? Ronnie vive en Miami, no hace tanta presencia. Y él es igual que vive aquí, ¿por qué nadie me está hablando de él? Él es igual que va a ir trabajando con su color muchacho. Ricky, tú lo defendiste con la acusación del presidente de las aires y el bate negro. Yo no me metí en eso. ¿Por qué no? Porque no. ¿Y por qué no? Espérate, espérate, espérate. Tú acabas de decir... Para una cosa así, Ricky, para otra no. Ahí él te necesitaba. Pero perdón, Ricky, tú acabas de decir todo el que tenga el uniforme con las cinco letras. Es mío, yo lo voy a defender. ¿Por qué no defendiste a Emilio Bonifacio cuando el presidente de las águilas lo acusó con el bate negro? Porque es una acusación muy ridícula. Luis Polonia tenía un bate de ese tamaño, un garrote, y lo movía como un palillo. Y yo no sé lo que tenía adentro. Es una acusación. Pero no podemos pensar en el pasado, en el presente. Ahora, ¿por qué no defendiste a Bonifacio? Porque él necesitaba que Ricky Ravell ahí sacara la cara. La liga puso al presidente a disculparse. Él no me necesitaba. El capitán, el capitán es un tipo muy carismático, señor, y súper inteligente. El capitán no necesita gente. Ricky, Ricky. Hay una leyenda... Un silencio. Mira, hay una leyenda urbana. Vérate, Martín. Hay una leyenda urbana. Yo no creo que luce colcho, realmente. O sea, tú entiendes que él está purina, como decimos. Sí, sí, yo creo que él tiene la mano rápida todavía. Y los pies también, evidentemente. No, los pies siempre lo ha tenido rápido, pero la mano rápida él la tiene. Yo no creo, no quisiera creer. Y además, si se utilizan batias adulterados, ¿qué eran los niños en las águilas? ¿Cómo así? Los niños, cuando las águilas, las águilas, la dinastía de las águilas de los 2000, que le ganaban al Liceo y Vaina. ¿Qué eran los niños? Un equipazo, era un equipazo. Era el mejor equipo. Históricamente, Tenían al mejor pelotero de la liga y tenían a Miguel Tejada, dos liceitas resentidos jugándole con toda la equipe. Dios mío. Y todavía el Liceo le robaba final, el Liceo le cogió una con los menores, el Liceo le ganó el Tulilazo, que todavía, tú le mencionas el Tulilazo, le da una vaina. ¿Tú entiendes? El Tulilazo no se le puede mencionar a ellos, ni el monumento. Le echaron agua, jabón al Sancocho en ese partido. Jabón. Se palo de Andy Abad. Se lo derramamos todo. Tenían al mejor manager, el Mendy Looper. Sí, a Felipe Elmín. Bueno, el manager aquí es subjetivo porque es como el pitching code del Liceo del año pasado, Jairo Cueva. Ah, yo soy el mejor pitching code. Claro, si en tu rotación de pitcho tú tienes a Emil Roger con la temporada que tuvo, se salvardea a Jairo Asensio, a Liz Alberto Bonilla, a Jonathan Aro, a Jairo Asensio, eso lo... El equipo se maneja solo. ¿Qué pasó con Jairo? Compartimos. No, el Liceo no le renovó el contrato. Tan sencillo como es. Eso lo sabemos, pero que... Ah, yo no sé si pasó algo. Es que yo no me meto en eso. Yo voy al play. Ahora, como hubo un box que está libre, yo estoy usando ese box. Yo voy al play a relajarme, señores. A mí me gusta la pelota. Y al clubhouse, Rick, mientras el capitán te bateando menos de 100 como está bateando, no me puede sacar de ahí. ¿Por qué hay una leyenda? Pues espérate, espérate, espérate. Si él batea a los 50, yo dejo que él me saque. Si él batea a los 50, yo dejo que él me saque. Es verdad que te saca, sí, sí. pero el capi, el capi no se mete en eso. A mí sí me sacó una vez Ronnie Belial. ¿De verdad? Me sacó una vez. Estamos hablando de... Pero yo tengo mis razones. Mira, yo estoy en el dogado desde que yo tengo, ¿qué? Ocho, déjame ver, no, veintisiete, exacto. Desde que yo tengo seis años. Y un día yo, Liceita, fanático, que quizá no sabía tanto del juego, tenía como nueve, diez años, Carlos Peña se poncha como por tercera ocasión un juego con base llena y yo me siento al lado de él. Y yo, loco, ¿por qué tú no le das la bola? Porque eso lo hago yo en la liga. Yo era en la liga Champions by Bainer. ¿Por qué tú no pones la bola en juego, loco? Para que entre el de tercera. ¿Por qué tú lo que te ponchas? Y él se quedó así, mirando. Y pasó Manny Martínez. ¿Qué es lo que él te dijo? Y él le dijo lo que Manny Martínez, capitán, Ronnie. Y Ronnie me dijo, sal, sal. Porque al principio, yo lo que era, el sobrino de Fernan. Ya. En el liceo, la gente, el primo mío, el hijo de Fernan, era que andaba ahí, que hacía lo que él quería. Y yo, cuando decían, ¿quién es el que jode tanto ese chiquitico? Ah, no, es un sobrino de Fernan. Y después, como que empieza papi, se mete en la directiva, cuando mi abuelo le pasa la batuta, le dice, mira, el que yo quiero que se quede al frente del liceo de la familia, eres tú. Y ahí es que empieza, ahí es que empieza Ricky. El poder. Ya, yo tenía 19 años. Pero yo lo que era un sobrino de Fernan al principio. En estos últimos años, perdón, Martín, en estos últimos años es que hemos visto más exposición de Ricky Ravello. En estos últimos, qué sé yo, del tema, del tema aquel para acá, es que hemos visto esa euforia. Porque ese fue el que explotó. Pero yo en Twitter siempre fui, yo siempre he sido vocal en Twitter, desde el 2010. Vitellio me citó en su primer año y yo fui donde Vitellio. ¿Qué pasó? Que tú eres el único en un video boceándole un árbitro atrás de los, un huevo y seis toros lloviendo y yo me paro atrás del home con la creencia boceándole de todos los árbitros y ahí hay un micrófono. Pagate la multa que te puso Lidón. La pagó mi papá. ¿No la pagaste tú? No, no la pagué yo. Hablando de Lidón, hablando de nuestra pelota, la semana pasada hice un video que yo no tenía la intención de que se fuera viral incluso de hacer ningún daño, pero a mí me molestó de manera que un primer partido de temporada regular ver los asientos en las condiciones como lo vi. Hice un llamado a los Tigres del Licea y a los Leones del Escogido y a la Liga Dominicana de Béisbol porque yo no sabía quién era el encargado de limpieza del Estadio Quisqueya un primer día. Vi que incluso tú reaccionaste a el video y a unas declaraciones que me dio tanto Audo Vicente como Valentín Contreras del patronato de Lidón. ¿De quién es responsabilidad, Ricky? Esa limpieza de esos asientos que eso como están. Mira lo que pasa. La gente tiene que decir si tenemos estadio o no tenemos estadio porque ya no nos pueden dar cuerda con los campeonatos entonces lo tienen que cambiar que no tenemos estadio. Si tenemos estadio cuando tú alquilas algo te lo tienen que entregar en óptimas condiciones porque el patronato lo maneja cuando no hay temporada y el patronato este año no es del Licea. Yo no sé de quién es pero no es del Licea. Dos preguntas. Entonces en esa condición estaba en el primer día y realmente verdad que el Licea llegó un club pero eso no había que entregarlo limpio. El presidente del patronato me dijo que... ¿Quién es el presidente del patronato? Mención a Valentín. Valentín me dijo a mí que los Tigres del Licea y los Licea y los Licea del escogido son responsables en sus partidos de home club. Sí, sí. ¿Por qué no lo tiene limpio? ¿Y por qué eso no está limpio? Porque ¿qué evento hubo antes de eso? Para que eso esté así de asqueroso. Ahí no hubo evento. Es su trabajo limpiarlo el estadio y mantenerlo como lo mantenía Palmenio que el estadio estaba limpio después del concierto se mantenía limpio y después del evento... ¿Pero qué evento se ha hecho en el estadio que queda para que el asiento tenga esas condiciones? ¿Por qué él no lo entrega limpio? ¿Por qué él no lo entrega limpio? Que lo entregue limpio... Ya para ir finalizando... ¿El Licea es culpable? No, no. El patronato es culpable. El Licea no tiene nada que ver con eso. Para ir finalizando que el tiempo es oro y ya cuando el programa es bueno se acaba rápido. Dos preguntitas rápidas. De los jugadores de Tigres del Licea que se fueron, ¿cuáles tú entiendes que el Licea debió retener? Y de los que están, ¿cuáles no debió firmar? Y el tema constante de las boletas de Tigres del Licea. Mira, de lo que se fueron a mí me dolió... Yo no estoy diciendo que debimos de haberlo retenido. A mí me dolió Jason Asensio. Sí. De lo que retuvimos... Yo no sé... Yo creo que todo el que... El Licea retuvo a todo el que quiso retener. Realmente. Porque yo sé que tú querías que yo dijera Smilo y el mismo, pero no. Yo pregunté en sentido general. No, yo sé que por ahí va, pero como yo te voy a sacar un hombre a colación porque yo sé que lo que es. Qué bueno, qué bueno. Gran comunicador. Entonces, el tema de la boletería es un tema que va más allá de lo que se ve. Es un tema ya que... Pero se está resolviendo. Sí, pero no es... Es el tema que va más allá de lo que se puede, pero desarrolla. Lo que pasa es que la gente no entiende esto. ¿Qué es lo que no se puede ver? O ¿qué es lo que no quieren que se vea? ¿Cuáles son los juegos que dan trabajo? Porque hoy, martes, yo no veo... Licea y Toro, yo no veo a nadie que la gente quiere ir solamente los Licea y Águilas y te lo voy a poner de esta manera. El Licea y su juego de John Clu lo tiene todo abonado, todo lo que es Palco A. Está todo abonado, 100%. El 100% está todo abonado. Entonces, mañana, por ejemplo, juega en Licea y Águilas y tú quieres ir a Palco A. ¿Y qué nosotros podemos vender? En la página, ¿qué podemos poner de disponibilidad? ¿Vamos a venderlo a cientos de Milo o de Martín? Porque entendemos que ellos no van hoy. No, no se puede. No se puede. Entonces, tú como fanático ves que no hay disponibilidad en Palco A y tú dices, no, el Mercado Negro. ¿Mercado Negro de qué? ¿Mercado Negro en el Super Bowl? Abónese. Usted no quiere que le pase a usted si abona con tiempo. Y ya. Es que de aquí el dominicano no ha viajado. La mayoría. Cuando usted ve un evento de la UFC, yo he visto dos veces a Conor McGregor. Yo he ido a Serie Mundial. Yo he visto al Real Madrid. Hay Mercado Negro. Hay Mercado Negro. Hay Mercado Negro. Mercado Negro es lo que pasa y la palabra es fea. Porque uno tiene un racismo sistemático que todo lo... Le dieron bola negra. Eso significa que te hicieron blackmail. Lo pasaron. Exacto. Entonces, simplemente son revendedores. Usted compró su doboleta y la quiere revender. Eso es lo que hay. Eso es en el mundo entero. Lo que pasa es que no podemos vender Palco A, por ejemplo, o buenos asientos en AA porque ya están abonados. Sí. No hay disponibilidad. Lo que hay disponible es la preferencia que aparece en el asiento de ampliación de AA que aparece. Y yo no puedo vender los tickets o nosotros no podemos vender los tickets de un abonado. Posible. Pero hay una situación con Lizzie y dijiste que se está resolviendo. ¿Qué está pasando? Lizzie la está vendiendo a través de huepa. Yo tengo entendido por qué yo nunca he comprado una boleta para invierno. ¿Tú me entiendes? Mala mía. Claro. Mala mía. Sería lógico. Yo nunca he comprado una boleta. Sería lógico. Yo nunca he necesitado comprar una boleta. Yo cada vez que me escriben gente de boleta yo le digo yo no soy una boleta libre. Ya para ir un mensaje a las águilas se bañan a todos los fanáticos por favor. Para cerrar. Te voy a hacer un mensaje a los otros cinco equipos. No, pero está bien. A los otros cinco equipos. Pero y cierra con las águilas por favor. ¿Cómo que con las águilas? Tú eres enemigo. Tú eres enemigo. ¿Cómo pena? ¿Cómo pena? Pero yo me siento feliz cada vez que jugamos contra las águilas porque yo sé que un juego que el Lisei lo va a ganar es el round robin cuando me tocaba con los gigantes de la estrella. yo sabía que la mona del round robin pasara en las águilas y yo decía le quiero jugar contra las águilas porque sé que el Lisei va a ganar y uno entre el gigante y la estrella va a pelear. Y efectivamente. Qué bárbaro. Un mensaje para el reto de los cinco equipos. Fue el Lisei que ganó. Le dieron esos derechos un aplauso. Una estrella Ricky. Una estrella. Agradecer a Ricky Ravelo por haber aceptado la invitación y estar con nosotros aquí en la Liga Radio. Vamos ya por... Me acaba de llegar el mensaje del productor ejecutivo de que vamos a tener como analista de manera constante a Ricky Ravelo en la Liga Radio. ¡Eso! Me lo hacen en vivo porque yo no puedo ni de negociar. Involucrado en vivo. Señores, feliz rezo del día. Esto es la Liga. Se apretó la Liga.